¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman. Y bueno, tenemos esta noticia para ti. Yadira Carrillo, recordemos que está atravesando pues una crisis con Juan Collado, su esposo que está en la cárcel. Se alejó de su carrera en la televisión y no ha tenido hijos. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Es infeliz o feliz? ¿Es infeliz? Ahorita solo se dedica a cuidar a su marido en la cárcel, llevarle comida, verlo cada dos días y cuidar a sus perros. Es todo. ¿Esta es la vida que ella soñó? Bueno, vamos a ver. Dijo, desde que me casé estoy todo momento en casa con Juan, con mis perros. Es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Mi vida es esa, así me gusta mi vida. Haciendo lo que hago, soy una mujer de casa y siempre estoy en mi casa. Y bueno, se le preguntó, ¿qué onda? Oye, nunca tuvieron como una conversación Juan Collado y tú de si iban a tener un hijo o no, porque pues ya está grande y no ha tenido hijos. Y dijo, la verdad es que sí, pero Juan ya tiene sus hijitos y yo así estoy muy tranquila. La verdad es que me ocupo de ayudar a aquellos que necesitan mi ayuda. Dios me hizo nacer para ayudar a los que yo pueda ayudar. Y pues bueno, lo que dice es que sale de las calles, ayuda a los perritos que encuentra bajo la lluvia, con frío, hambrientos y todo. Está ayudando y adoptando este tipo de perritos para, pues, rescatarlos, ¿no? Y dice que los atiende y son perros felices, sanos y les buscan una familia, ¿no? Entonces, Yadira Carrillo no tiene redes sociales y también le preguntaron, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no tiene redes? ¿Qué pasa al respecto? Y dice, la verdad, tendría muchísimas cosas que compartir con toda la gente. Pero no toda la gente es buena. Entonces, a veces en las redes sociales atacan horrible a las personas. Y no me parece conveniente que tú seas una persona que con cariño y muy amablemente puedas mostrar de ti tantas cosas. Que le puedes ayudar a otras personas y de repente te atacan. Estás muy expuesta y me parece muy peligroso. ¿Por qué no? Toda la gente es buena. Entonces, yo muy, muy cerradita. No me gusta que nadie sepa nada de mí. Mi vida es como la de cualquier señora. Es muy simple. Soy una señora de casa, así un por ciento, desde chiquitita. Entonces, ella realmente no quiere que hablen de ella. Ni está pidiendo su opinión. Y es verdad. Imagínense, sube una foto con su esposo Juan. Y dice, apoyándote hasta el final de mis días. Mi amor, ¿qué va a pasar? La gente le va a decir, cómo eres tonta, cómo eres mesa, por qué estás apoyando, déjalo, sigue tu vida. Otros le van a decir, regresa a la televisión, no es posible que sigas ahí buscando y salvando a alguien que cometió horrores. Otros le van a decir, qué buena esposa, qué hermosa, muy bien. Todas las parejas deben estar hasta el final. Otros, o sea, ¿sabes? ¿Para qué estarte martillando la cabeza con que sí, con que no y con críticas que nadie pide? Al final, dejo un consejo para todos respecto a las redes sociales, el cual les dice así. Es mejor no tenerlas. Es un consejo que doy. Es mejor que te pongas a trabajar sin que nadie sepa y que ayudas a la gente, a los animales y a las personas que necesitan en lo que puedas, más que estarte exhibiendo en las redes sociales. ¿Qué comes? ¿Qué te pones? ¿Dónde estás? ¿Qué maquillaje traes? Creo que es un momento en que tenemos que llegar a las personas y a los animales, a los niños, a los viejitos, a la gente que necesita, pero... En silencio, amigos. En silencio. Entonces, finalmente le preguntaron sobre Tania Ruiz, la novia de Enrique Peña Nieto, quien es cercano a Collado. Y dijeron, justamente por ese tipo de preguntas es que no debes contestar, porque entonces eres el medio para ser la prensa amarillista. Entonces estoy mejor así. Al parecer ella no busca la fama, ni que estén hablando todo el tiempo de ella. Hay gente que sí, que te dicen para estar en este medio, haz que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. ¿No? No hay publicidad mala o lo que sea, pero ella no quiere que sea una señora de casa tranquila, en paz. Así que nadie le esté molestando. ¿Qué opinas de esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó el video y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.